Hola a todos, debido a la importancia del envejecimiento activo y para evitar lesiones y dolores en nuestra vida diaria, os traemos hoy unos ejercicios de fortalecimiento de la articulación del codo. Repetiremos cada ejercicio entre 10 y 15 veces, con la mano derecha y con la mano izquierda. Realizaremos los ejercicios con algo de peso, como puede ser una botella de agua, una mancuerna si tenemos en casa o sin nada de peso. El primer ejercicio que vamos a realizar es lo que nosotros llamamos pronosupinación. Es decir, cogemos la botella con la palma hacia arriba y giramos abajo y arriba, como si por ejemplo estuviéramos abriendo el pomo de una puerta. Lo realizaremos con ambas manos. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es la rotación del codo. Ponemos la mano con la botella y rotamos hacia afuera y hacia adentro hasta donde lleguemos. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es lo que llamamos la flexión dorsal. Ponemos la palma de la mano mirando hacia abajo y con la botella flexionamos hacia arriba y volvemos. Es muy importante que controlemos el movimiento tanto de bajada como de subida. No debemos hacer esto. Realizaremos 15 veces arriba y abajo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es lo que llamamos la flexión palma. Esta vez vamos a poner el brazo con la palma de la mano hacia arriba y subimos y bajamos. Subimos y bajamos, igual que el ejercicio anterior, manteniendo siempre el movimiento. No dejamos caer la muñeca hacia abajo así. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es la flexoextensión del codo. Subimos y bajamos, siempre con un movimiento completamente controlado. Después de unos ejercicios de fortalecimiento muscular, siempre tenemos que estirar la zona que hemos estado trabajando. Por lo que os propongo dos tipos de estiramientos para la articulación del codo. El primero consiste con la palma de la mano abierta y apoyada sobre una mesa o una superficie. Estiramos ahí durante 20 segundos. Tenemos que sentir el estiramiento sobre toda esta zona. El segundo que os propongo es con el puño cerrado y apoyado el dorso de la mano sobre la mesa. Estiramos sin que nos duela y tenemos que sentir todo el estiramiento en esta zona de aquí. Espero que con estos ejercicios os propongáis mejorar vuestro fortalecimiento del codo y así tener menos dolores en vuestra vida diaria. Gracias por ver el video.